Aquí hay una muestra de como 23 artefactos de la colección del Banco Atlántida. Para presentar esa muestra vamos a verla en orden cronológico. Su distribución es, esencialmente, en la cuenca de los ríos Ulua, Comayagua, Ubuya e incluso Chaberecón. Ese sitio de Terompúa ha producido ese tipo de cerámica que es, seguramente, desde un punto de vista artístico, lo más estético de aquella época. Es un producto típico del Valle de Sula. En el Museo de Artes Primeros en París, ellos pusieron la exhibición durante un año, porque ahí ponen las producciones más extraordinarias que vienen de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!